Estamos en un momento clave en la historia venezolana. Lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional puede ser clave. Si gana el gobierno, bueno, el país seguirá en su arranco, para allá abajo. Y los que disfrutan del gobierno, los que obtienen beneficio o creen, porque hay gente que cree todavía en eso, pues gozarán un puyero con un país cada día peor, pero felices porque están viviendo en el socialismo del siglo XXI. Y es que el socialismo del siglo XXI no se trata de tener propiedades, ni carros, ni nada de eso, sino vivir burda de mal. Porque cuanto más más vives, más patria tiene. Bueno, está bien. Pero si gana la oposición, vamos a vivir en una licuadora. Si hemos vivido en una montaña rusa, ahora vamos a vivir en una licuadora, porque va a ocurrir todo. Vamos a ver cómo ven ustedes la participación del movimiento estudiantil, porque algo ocurrirá. No es así, comienza usted, como usted representa a la Simón Bolívar, usted requiere la derecha, pues. No sé si tienen que ver, pero comienza usted. Nada de eso, nada de eso. ¿Cómo ves tú lo que viene? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué papel hay que jugar ahí? Bueno, el primer papel que los jóvenes tenemos que adelantar es motivar a la sociedad a la participación, a creer verdaderamente que los conflictos se pueden resolver a través de contarse, a través de medirse electoralmente. Y ciertamente es un país, es una situación muy particular que poco tiene que ver con una democracia, pero nosotros tenemos una oportunidad muy importante de demostrar que hemos crecido políticamente y que hay una mayoría que hoy quiere un cambio en Venezuela. Y allí los jóvenes tenemos que impulsar ese cambio y promover la participación ciudadana. El Ezer, ¿usted cómo ve la cosa? Bueno, el papel fundamental del movimiento estudiantil hoy en día va a ser, más que en todo, es incentivar a toda la sociedad civil, donde el movimiento estudiantil por trayectoria ha tenido la credibilidad, como lo comentábamos temprano, a lo interno de una reunión que obtuvimos en la Universidad Central, donde dijimos que nosotros responsablemente tenemos que salir a incentivar a todas esas personas que creen en nosotros, que creemos en un cambio, porque es un país donde poco a poco va a ir cayendo, ya que el gobierno nacional no genera las políticas necesarias en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, y creemos que nosotros vamos a generar parte de ese cambio, ya que hay gran representación de los jóvenes, hay gran representación de todos los sectores, y creemos que este 6 de diciembre vamos a generar un buen cambio para este país. Carlos, ¿qué ves? ¿Cómo ha hecho el asunto? Mira, yo veo esto como la gran oportunidad de convertir todo ese descontento que se ha manifestado en marchas, en protestas, en la indignación de la gente en todos los espacios, convertirlo en un cambio político real, que comience a generar, como tú decías, desde la licuadora, comience a generar cambios dentro de la distribución de poder en Venezuela, comiencemos a ver un poquito de democracia, que ninguno de los tres que estamos aquí sentados hemos visto una democracia verdadera. Bueno, la de antes tampoco quedaba, ¡guau! Y es el momento de que como sociedad le pongamos ese freno de mano a este barranco por el que nos estamos yendo y comencemos a reconstruir y a generar institucionalidad en Venezuela.